jay dion viene desde la ciudad de puerto plata toque con varias agrupaciones la onda típica que fue en mi primer grupo en el grupo que me inicié después toque con pura banda de puerto plata y bueno últimamente estuve tocando con josé el calvo y ustedes saben que para toque con josé el calvo hay que tocar bien ahora vengo con mi propio proyecto en el cual me he forzado mucho estos últimos dos meses ensayando mucho en lo que es ensayo de baile ensayo de música en fin hemos estado trabajando mucho para dar lo mejor de nosotros lo que estoy haciendo es un merengue house con acordeón porque siento que nuestro merengue es tan sabroso tan pegajoso que pueden adaptarse de tantas cosas y en verdad en mis canciones ustedes pueden encontrar un poquito de rock un poquito de r&b un poquito de reggae siento que dios me ha bendecido con todo el talento que me ha dado espero que igual me bendiga haciendo que mi música mi baile y mis composiciones sea del agrado de cada uno de ustedes llegó con tres temas en un celular y nos lo mostró esa noche nos dijo que él tenía un sueño de ser artista de ser grande que tenía un acordeón y lo había vendido para con ese dinero grabar un vídeo y nosotros vimos que lo que estaba haciendo era mucho para él pero que él confiaba mucho en él mismo nos dijo que si conociamos una persona que pudiera darle la mano que pensáramos en esa misma noche yo recogí los números y giovanni me dijo ese muchachito me recuerda a mí cuando yo andaba así en en busca de una persona que me ayudara porque yo tenía a sí mismo como el tres temas y yo lo tenía en la mente en ese entonces porque no existía donde grabarlo y yo sólo mostraba todo el mundo y nadie podía ver que yo traía algo nuevo en eso en esos temas y así mismo pasa con él tiene un estilo nuevo tiene algo nuevo pero muy poca gente pueden ver eso y esa misma noche me dijo vamos a grabarle un par de temas a ver qué pasa y hace lo hace de corazón cuando él sube a un escenario la gente se pone loca con él porque él es poco de los artistas que yo conozco en latinoamérica que canta baila compone su mismo tema toca y todo lo que hace lo hace bien y